Hola a todos, gracias por acompañarnos. Mientras nuestro país, los Estados Unidos, conmemora el Día del Padre este fin de semana, es importante que reconozcamos a los millones de niños de toda nuestra nación que crecen sin sus padres. Los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos muestran que casi 18,5 millones de niños crecen sin sus padres, lo que a su vez ha llevado a los Estados Unidos a poseer el título de líder mundial en falta de padres. Sabemos que la paternidad es esencial para el desarrollo de nuestros hijos y que una mayor participación de los padres en el hogar conduce a mejores resultados en una amplia variedad de resultados. Desde la prosperidad económica, el aumento del rendimiento académico, hasta la mejora de la movilidad social, los padres en sus respectivos hogares siguen siendo un indicador clave de éxito para todos los niños en todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. Por ello, hemos unido nuestras fuerzas para introducir una resolución en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que promueva la paternidad y su probado beneficio para la sociedad. No cabe duda de que Estados Unidos está experimentando una crisis de ausencia de padres sin precedentes. Aproximadamente el 80% de los hogares monoparentales están dirigidos por madres solteras, por lo tanto, lo que lleva a casi el 25% de nuestros jóvenes a crecer sin un padre en el hogar. Esta asombrosa estadística no solo ha destruido el núcleo familiar, sino que ha devastado las comunidades de toda la nación. Por ejemplo, el 85% de los niños y adolescentes con trastornos de conducta provienen de hogares sin padre y más del 70% de todos los pacientes adolescentes en centros de tratamiento de drogas y alcohol provienen de hogares sin padres. Mientras Estados Unidos se enfrenta al aumento de la delincuencia, el abuso de sustancias, el encarcelamiento, la disminución de la movilidad social y las tensiones económicas, debemos reconocer el impacto que la ausencia de padre ha tenido en todos estos problemas. Debemos reconocer que la forma en que nosotros como padres empoderemos, enseñamos y desarrollamos a nuestros hijos juega un papel directo en su bienestar, salud mental y capacidad de preservar a través de la adversidad. Esta resolución nos permitirá que los funcionarios electos y defensores de la familia nuclear reconozcan y promuevan políticas federales que incentiven los hogares biparentales. Sin embargo, el esfuerzo por promover la paternidad no debería quedarse únicamente en los confines del Capitolio del gobierno de los Estados Unidos de América. En la Florida, vimos un esfuerzo exitoso y bipartidista desde Tallahassee para defender la paternidad con la aprobación de la ley HB 7065 que incluyó millones en fondos para programas educativos y de tutoría para jóvenes en riesgo y apoyo para padres con dificultades. Alentamos a otros gobiernos estatales de toda la Unión Americana a reconocer y defender la paternidad como lo hemos hecho nosotros junto con muchos otros. Más allá de los enormes beneficios para nuestros hijos, existen numerosas ventajas en una sociedad que se derivan de una familia nuclear fuerte. Por ejemplo, en lo que respecta a la pobreza, los datos muestran que los niños sin padre en el hogar tienen cinco veces más probabilidad de vivir en la pobreza que un niño en un hogar biparental. Además, las investigaciones indican que los niños sin padre en casa tienen nueve veces más probabilidades de abandonar la escuela y representan el 90% de todos los niños sin hogar y fugados. No podemos permitirnos seguir ignorando el impacto debilitante que los hogares sin padre tienen en nuestra juventud y en todos los Estados Unidos de América. Mientras los estadounidenses de todo el país se preparan para dar las gracias a los millones de padres trabajadores, no dejemos atrás a los hombres, mujeres y niños olvidados que no celebran junto a nosotros. El éxito de nuestra nación depende de cuatro principios centrales. La fe, la familia, el libre mercado y la educación. Y nuestra resolución es la primera de muchas medidas que defienden el espíritu de esos cuatro principios con el apoyo que merecen, pero hace falta el concurso de todos. Por último, a los padres temerosos de Dios, en toda nuestra nación, les pedimos que miren más allá de sus propios hogares y hagan esfuerzos intencionales para entrenar, orientar y apoyar a los niños sin padre en sus propias comunidades. Es hora, pues, de entender que el mundo cambió y que todo no es política. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. Riega la voz.